y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar lo que serían otros cambios que tenemos dentro del servidor avanzado y que posiblemente ya estén llegando para la próxima actualización uno de los cambios sería aquí en el apartado de entrenamiento y es que al momento de seleccionar entrenamiento y de ir rápidamente a lo que sería este apartado pues creo que muchos de ustedes ya lo notaron al igual que yo porque pues al momento de estar ingresando y querer ir por ejemplo a lo que sería pues la zona social ya no se encuentra totalmente disponible en este apartado para que tomen en cuenta lo que sería esta información esa sería una de las pequeñas modificaciones que acaba de recibir lo que sería entrenamiento junto con ello pues para las personas que se pregunten dónde vamos a encontrar la zona social pues tendríamos que darle a lo que sería modo de juego y efectivamente van a poder visualizar lo que sería la zona social o isla social en este caso como la están llamando y es que efectivamente al momento de darle en iniciar nos estaría redirigiendo rápidamente lo que sería pues efectivamente la isla social vamos a esperar unos segundos y efectivamente tenemos ya lo que sería la isla social la cual de hecho pues no tenemos ningún cambio por aquí sino que han integrado lo que sería este apartado que van a poder visualizar el cual de hecho sería pues una nueva zona de fútbol hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo no se tiene información exacta de cómo es que estaría funcionando esta nueva zona porque pues como van a poder visualizar por aquí podemos ingresar varios jugadores pero no tenemos ningún balón o ninguna pelota para estar viendo cómo es que estaría funcionando esta zona sin embargo por aquí les paso a notificar lo que sería esta información junto con ello regresando ya lo que sería pues el lobby también les voy a pasar a mostrar que tenemos otros dos cambios dentro de entrenamiento que de hecho para poder visualizar lo que serían estos cambios efectivamente si tendríamos que estar seleccionando entrenamiento vamos a seleccionar entrenamiento vamos a darle en iniciar lo que sería la partida y en esta ocasión vamos a seleccionar lo que serían unas armas vamos a esperar unos segundos a que nos cargue lo que sería la zona de entrenamiento rápidamente por aquí en este caso vamos a seleccionar ok antes de seleccionar lo que serían las armas quería mencionarles que tenemos unos pequeños cambios dentro de lo que sería el arma de la escar en este caso la escar ahora se va a poder mejorar vamos a poder visualizar lo que sería por aquí tendríamos que comprar lo que serían algunos chips vamos a comprarlos rápidamente de hecho vamos a comprar tres creo que ya compré tres en este caso pues efectivamente la escar la están mejorando aquí les voy a pasar a mostrar lo que serían unos detalles en este caso la escar normal tiene un daño a la cabeza de 165 como pueden visualizarlo por ahí 165 a la cabeza sin embargo si ustedes mejoran al nivel 1 con un solo chip lo que sería la escar en este caso ya no tendría un daño de 165 sino que tendría un daño de 170 para que tomen en cuenta lo que sería esto y es que efectivamente en lo personal si me sorprendió que pues estos chips al parecer va a estar mejorando lo que sería el daño de la escar junto con ellos si le agregamos una mejora más de un chip van a poder visualizar que ya tenemos un escar nivel 2 en este caso ya no daría un daño de 170 sino que da un daño de 181 como pueden visualizarlo aparte de ello si nosotros ya la mejoramos al nivel 3 que sería pues un tercer chip van a poder visualizar que al momento de dispararle a la cabeza ya no es de 181 sino que es de 198 lo que sería la mejora de este escar siempre y cuando le estén mejorando con tres chips para que tomen en cuenta lo que sería esta información y es que efectivamente esta sería la escar mejorada al nivel máximo o al nivel 3 y por aquí voy a seleccionar lo que sería el escar sin tener ningún chip de hecho no está mejorada esta otra escar y es que al momento de dispararle a la cabeza a nuestro enemigo daría un daño de 165 sin embargo mejorada da un daño de 198 para que tomen en cuenta lo que sería ello junto con esto les voy a pasar a mostrar lo que sería bueno no vamos a seleccionar ninguna arma de frente vamos a irnos a lo que sería al apartado de la batalla o no sé cómo es que se le llame esta zona en este caso les voy a estar mostrando lo que sería un detalle aquí que he podido visualizar y es que efectivamente al momento de que un enemigo te esté eliminando vas a poder visualizar la información de qué persona te estuvo eliminando en esta ocasión en esta ocasión me dice por aquí lo que sería el daño recibido que de hecho el daño recibido ha sido por parte de lukai lukai jeté o lukai jeté 12 como pueden visualizarlo el cual me acaba de eliminar con una m1887 y junto con ello pues vamos a poder visualizar que también tenemos lo que sería este emoji se podría decir efectivamente sería un emoji de hecho vamos a darle clic por ejemplo lo que sería este emoji y nos estaría apareciendo ahí en la parte de arriba para que tomen en cuenta lo que sería esta información de que esto va a ser implementado también para la próxima actualización vamos a darle una vez más a lo que sería el emoji vamos a darle clic por aquí ok todavía no ha revivido si no me estoy equivocando creo que tendría que estar reviviendo para que le aparezca lo que sería el emoji en la parte de arriba a ver vamos a seleccionar una vez más lo que sería el emoji y efectivamente ahí nos aparece el emoji en la parte de arriba para que tomen en cuenta lo que sería esta información junto con ello también vamos a poder visualizar que aquí en la parte de arriba nos muestran lo que serían los ojitos de quien le esté explicando lo que sería este jugador y es que el momento de tu darle clic en lo que sería el ojito te va a estar mostrando lo que sería la información a ver no sé por qué no me sale en este momento ok ahí me salió a ver vamos a esperar unos segundos y es que efectivamente a ver no sé por qué no me sale pero en lo que sería battle royale si me estuvo saliendo la información de quien me está expectando no sé por qué quien entrenamiento no me sale sin embargo les voy a pasar a mostrar lo que sería ok ahí me salió como pueden visualizar esas serían las personas que están visualizando lo que sería este jugador ok ahí está algo bugueado lo que sería este apartado y de hecho también por ahí van a poder visualizar que otros jugadores le están dando lo que sería pues el emoji a este jugador junto con ello para las personas que se pregunten dónde vamos a poder visualizar lo que serían los emojis tendrían que irse a lo que sería el apartado de ajustes vamos a ir a notificaciones vamos a deslizar hacia la parte de abajo y nos dice mensajes en la partida recibe emojis de espectadores en este caso yo lo tengo encendido para poder recibir lo que serían los emojis como acabamos de realizarlo en este momento si yo le doy en apagado pues no me estarían apareciendo los emojis que acabamos de dar en este momento a otros jugadores prácticamente en este apartado van a estar estos emojis para que tomen en cuenta lo que sería esta información y bueno ya por otro lado también quería comentarle amigos que por aquí por ejemplo tenemos lo que sería este enemigo y es que al momento de estar eliminando lo que sería el enemigo que de hecho lo vamos a eliminar nos dio un like y que no sé si eso es por defecto de que el juego ya nos va a estar dando lo que sería un like y o pues no sé qué es lo que está pasando ahí pero por cada vez que estés eliminando lo que sería un enemigo te va a estar dando automáticamente lo que sería un like y junto con ello también mencionarles que también tenemos lo que sería el nombre del espectador que de hecho me están expecteando dos personas uno de ellos llevaría por nombre frisbury y el otro llevaría por nombre esquiver br si no me estoy equivocando de hecho vamos a eliminar lo que sería este enemigo por aquí para que ustedes mismos puedan visualizar de que efectivamente nos estaría apareciendo su nombre nos dio un like y junto con ello ya tenemos lo que serían tres espectadores y es que al momento de darle clic por aquí van a poder visualizar lo que sería el nombre de la otra persona que llevaría por nombre mejor quemada como pueden visualizarlo por ahí los nombres están algo raros sin embargo pues esas serían otras de las novedades que tenemos dentro de este servidor avanzado y bueno amigos como les acababa de mencionar hace un momento bueno vamos a eliminar lo que sería este enemigo y nos acaba de dar lo que sería un like junto con ello vamos a poder visualizar lo que sería el nombre con el cual está registrado dentro del juego llevaría por nombre mar máximo ciento bueno uno dos tres cuatro como pueden visualizar lo no sé si esto también lo van a estar implementando para la próxima actualización sin embargo también quería comentarles que la de granada corrosiva y la van a poder encontrar dentro de la tiendita que está dentro del juego la cual de hecho creo que está aquí efectivamente aquí tenemos esta tiendita vamos a abrir esto rápidamente por aquí y efectivamente tenemos lo que sería la granada corrosiva vamos a darle en obtener rápidamente junto con ello mencionarles que es totalmente gratis de hecho no tuve que consumir ninguna de mis monedas sin embargo para poder probar lo que sería esta granada corrosiva estaría funcionando con las paredes de glue así que voy a comprar lo que sería bueno ya compré una pared glue si no me estoy equivocando vamos a probarla rápidamente por aquí vamos a colocar lo que sería la pared glue ok creo que tengo un enemigo por acá vamos a eliminar este boxito rápidamente para poder mostrarle lo que sería la información vamos a colocar lo que sería una pared glue dos paredes de glue y lo que serían tres paredes de glue para que tomen en cuenta lo que sería esta información como pueden ver ahí tenemos tres paredes de glue y vamos a tirar lo que sería la granada corrosiva rápidamente y efectivamente estaría dañando a la pared glue pero a mí no me daña como pueden visualizarlo ya acaba de deshacer lo que sería la pared glue pero yo no recibo ningún daño así que tomar en cuenta lo que sería esta información ya que la granada corrosiva sólo estaría aplicando para las paredes glue no estaría aplicando para tu enemigo ni mucho menos para ti para que tomen en cuenta lo que sería esta información y bueno pues amigos estos serían algunos de los cambios que les quería mostrar que tenemos dentro de lo que sería pues el campo de batalla ya más adelante les voy a estar mostrando otros cambios que tenemos dentro de la interfaz del juego ya sea en el lobby y ya sea dentro de lo que serían las armas que más adelante les voy a estar realizando un nuevo video acerca de ello que por cierto una vez más les paso a mostrar lo que serían los espectadores que en este caso acabo de eliminar lo que sería esta boxita la cual llevaba por nombre SCH como pueden visualizarlo prácticamente esto sería algo nuevo que arena free ferez nos va a estar implementando para la próxima actualización así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like y y y y y y y